Y bien, el tema del metro de Lima, por qué tenemos que esperar dos o tres años para iniciarlo, por qué tenemos que llevar a cabo todos estos estudios de perfil, prefactibilidad, etc., si en realidad ya se hizo, según Raúl Delgado Sayam, según CECEL, ellos mismos han hecho los estudios de demanda hasta el año 2010, o sea que eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Perfecto. Esa es la pregunta, bueno, esa pregunta misma se la formula Enrique Sánchez Ayscorbe y los alcaldes de la Mancomunidad Municipal Lima Centro, conformada por los alcaldes de La Victoria, San Miguel, San Isidro, Barranco, Pueblo Libre, San Borja, Surquillo, Lince, Jesús María, Magdalena y Mirafelos, que es por donde me imagino que es por donde va a pasar el metro número dos, digamos, el subterráneo que va de Ate hasta El Callao. Y, bueno, han expresado su preocupación por esto. Estamos con Enrique Sánchez Ayscorbe, que es presidente de esta Mancomunidad, y que además ha sido presidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, y es alcalde de la Victoria, por supuesto. Enrique, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, no sé si... Enrique, no soy... Perdón. Alberto, Alberto, Alberto. Por eso me desconcerto un poco. No, 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 sí, sí, sí. Alberto, perdón. No, 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 no hay nada que perdonar, al revés, gracias por la invitación y la posibilidad de expresar nuestras ideas y nuestras convicciones, ¿no? Porque lo que dices es exacto, ¿no? Los estudios de demanda están hechos. Por estudios, mira, estamos sobrados en el Perú. En el tren hay como seis o siete estudios. El más completo últimamente fue el financiado por el gobierno de Japón, que estableció para el año 2020 siete líneas de tren. En este otro proyecto que se ha aprobado con el decreto supremo en el año 2010, el 059, se establecen cinco líneas. Y yo creo que eso articula perfectamente bien el sistema metropolitano de ferrocarriles, sea elevados o subterráneos. Lo que creo que es un error enorme es pensar que esto se soluciona a nivel de superficie, como sostienen algunos técnicos. Entonces, ya la decisión está tomada por el gobierno nacional. Entonces, ¿qué impulsa a insistir en el sistema de buses? El bus es excelente, es un complemento, es el que debe alimentar el sistema mayor de transporte masivo, como se está haciendo en la mayor parte de ciudades del mundo. Claro. Nosotros somos en población el número 34. Hay 33 ciudades con más población en el mundo que Lima. De esas 33, 30 tienen subterráneo. Tres no lo tienen. Tres no lo tienen. Y no son ciudades que sean ejemplos. ¿Qué nos dice a nosotros que nosotros no debemos...? Bueno, pero aparentemente ya la Municipalidad de Lima aceptó que se construya el metro subterráneo en lo que iba a ser el Metropolitano 2. Y más bien va sustituido, ha anunciado que ha sustituido Metropolitano 2 por un corredor... Sobre la misma ruta. Sobre la misma ruta. O sea que la demanda está. ¿Y por qué entonces oponerse al subterráneo con esta pequeña, aparentemente pequeña traba, el SNIP? Todos... Si la pregunta es esta, ¿por qué la Municipalidad de Lima está insistiendo, ella, en el tema del SNIP y de que se hagan todos los estudios de prefactibilidad, factibilidad y todo lo demás? Porque es lo que nosotros expresamos en el documento, porque eso lanza el tema a las calendas griegas. O sea, empezamos con esto, tenemos... Y por eso el ministro que me preocupó a mí, el ministro de Transportes, al aparecer o hacer declaraciones después de la presentación con el presidente Humala y con el primer ministro, dice dos años de estudio. ¿Qué estudios, ministro? Si ya está estudiada la línea, incluso en la plaza Mangocapa ya se hizo una excavación, que fue parte de varias excavaciones para ver la estabilidad del suelo, las condiciones del suelo. O sea, eso está estudiado desde el 2010 y antes y están las líneas. Entonces, sobre eso no hay discusión, ¿qué tenemos que discutir? ¿Qué tenemos que estudiar? Exacto. Entonces, si nos dicen... Ah, no. Por lo menos, primero hace el estudio, contratamos los estudios, hazme un estudio de factibilidad, de factibilidad económica, es económico, no es económico, hay otras alternativas, por favor. Eso es lo de siempre, la discusión de siempre, muchísimos proyectos. Todo el mundo sabe que no hay otras alternativas, etcétera. Ya está esto recontraestudiado. Y hay una serie de contradicciones, incluso en las declaraciones que hace Susana Villarán ayer, o el domingo, perdón, en el diario El Comercio, que no las entiendo. Porque ella no es una especialista en transporte. Entonces, esto le hacen decir o le hacen escribir, y yo no entiendo, que me digan que la ciudad principal, desde el mundo, no llega hasta el 20%, en el mejor de los casos del transporte subterráneo, cuando mis cifras, las que conozco internacionalmente, andan entre el 35% y 40%. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué estar maleteando, como decimos popularmente, al tren, y ensalzando los otros sistemas? Y que el otro sistema, los cinco corredores, estos que has mencionado ahora, complementarios, más cuatro que alimentan, van a cubrir el 40% de 13 millones de viajes. Además, no puedes comparar los viajes en tren con los viajes en buses. Porque cuando tú contabilizas los buses, los cambios se contabilizan como viajes. En cambio, el tren no. Entras dentro del sistema, y te mueves, y es considerado un solo viaje. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. Entonces, con las cifras se puede jugar mucho. Pero la realidad es esa. Mira, la alcaldesa dice, terminada la línea 1, que va a ir hasta San Juan del Urigancho, 33 kilómetros, más la de ATV y Darte, a lo más va a cubrir 800 mil viajes. Cuando las cifras que tiene CECEL, justamente, que ha estudiado CECEL, te hablan de 2 millones y medio. Entonces, ¿por qué maletear en este término también? Entonces, es un maleteo permanente. Y cuando hablan de inversiones, ahí el maleteo es peor. Tren, carísimo. Entonces, te habla, Tati Agrillo, por ejemplo, te habla de, esto cuesta 120 millones de dólares kilómetros. Cuando tenemos la experiencia del tren que se ha hecho en Lima, los últimos kilómetros que se han hecho para llegar al Hospital 2 de Mayo, y las cifras están ahí. No pasa eso. Pero ese es un tren aéreo. Aéreo, que es un poco más bajo, o sea, ha costado 50 millones. El subterráneo costará 60 millones, pero no 120. Entonces, ahí irá a las cifras. ¿60 millones por metro, por kilómetro cuadrado? Por kilómetro, perdón. Por kilómetro. Hay que decir que cuesta 100 millones por kilómetro. No, y por supuesto, se van a decir 120. Porque están hablando de un costo de alrededor de 2 mil millones de dólares para este metro. Esta es la línea más larga. Y son casi 30 kilómetros, creo, ¿no? Sí, por eso estamos hablando... Sí, de 80 kilómetros, 80 millones por... Máximo. Y va a ser un poco menos. Entonces, ¿por qué siempre subir las cifras? Y te voy a poner un ejemplo. El tren, que a propósito necesita una locomotora más, porque está con una sola locomotora, el tren macho de Huancayo, Huancabelica, me sostenían en el Ministerio de Transportes, en esa época, hace 8 años atrás, que iba a costar 100 millones de dólares. Y se ha hecho por 20 millones de dólares. Entonces, siempre las cifras de tren son carísimas. No hay que hacer tren. Pero el argumento que me dio acá el Ministro de Transportes, de la razón por la cual había que hacer los estudios hasta el nivel definitivo, era que para evitar sorpresas en el costo final, que ahora, porque partimos con un costo determinado, y después se infla, y puso como ejemplo el caso de la carretera trans-oceánica, la Irsa Sur. Ah, bueno, eso se opuso cuando era Viceministro Gustavo Guerra García, lo que quería hacer la carretera. Pero ese es otro tema que no me interesa tratar en este momento, sino que lo que se ha dicho es un error del Ministro, porque tenemos, veamos la realidad. ¿Qué hemos hecho en los últimos años? La línea 1 la hemos completado desde Atocongo hasta el Hospital 2 de Mayo. 13 kilómetros. Habían 10 kilómetros desde Vía de El Salvador hasta Atocongo, se ha completado, y ahora se está yendo hacia San Juan de Beriancho. ¿Cómo se ha hecho eso? Un concurso, oferta por precios unitarios. ¿Ha habido sobrevaluación? No. Tenemos los guiones que ha costado eso. Están en el orden de los 50 millones. O sea, ¿cómo es ese? Es un concurso por el cual el ganador, él mismo, conforme va haciendo la obra, va haciendo los estudios definitivos. Exacto. O sea, en una sola operación, proyecto y realización. Eso tiene una gran ventaja. Primero el tiempo. Podríamos comenzar dentro de tres meses. Dentro de tres meses. Y la competencia, que es un concurso internacional para disputarse grandes empresas, van a definir incluso los sistemas más avanzados de construcción, que es lo que pasó con la línea 1. El presidente García se pegó un susto. Creo que sí. Por lo menos deduzco. Entonces, le pareció que ya no terminaba, que no hacía la obra. Porque había perdido un año en un concurso con proinversión, con seguramente muchos estudios, para ver y terminar la obra que le había iniciado en el primer gobierno. Y de verdad, los tiempos se le acaban. Yo le había advertido. Tuve esa oportunidad de advertirle, presidente, lo van a mecer. Y lo mecieron. Entonces, en proinversión lo mecieron un año. Entonces, cuando se vio los tiempos ajustados, buscó la fórmula y ahí la imaginación empieza a trabajar. Y salió esta fórmula de concurso oferta por precios unitarios. Y en 18 meses de obra... Eso es lo que habría que hacer acá. Ah, claro. Mira, en San Juan... Sí, porque además, digamos, si este... En la medida en que se va a hacer el subterráneo, ya no se va a construir el Metropolitano 2. Pero el Metropolitano 2 se hubiera podido hacer en dos años. ¿En cuánto se hizo el Metropolitano 1? Sí, se demoró mucho, pero ya hay la experiencia. Bueno, o en tres años. El hecho es que si vamos a emplear esos dos o tres años en hacer los estudios del metro, la gente va a empezar a decir, oiga, mejor hagamos un Metropolitano. Esa debe ser la razón. La intención. En realidad, esa es la intención. Entonces, hay que comenzar cuanto antes. Ah, sí. Y en este momento, la planificación que se ha hecho, que yo defiendo, es que se inicia este año. Y en tres años y medio está inaugurándose. Dentro del periodo del presidente actual. Claro. Se inaugura el subterráneo. Y eso hizo el presidente Fernández. Nos convocó el año 2005, porque había la misma discusión. Estaba el lobby de Bogotá, impulsando, Ignacio de Guzmán, como promotor, el sistema de Metropolitano o Transmilenio. Y los que defendíamos el tema del subterráneo. Presidente Fernández, para tomar una decisión... ¿Fernández? Sí, sí, el presidente de República Dominicana. Ah. He dicho otra cosa, no. No, no, no. No sabía qué tiene que ver la República Dominicana con esto. Es el ejemplo que mejor que puedo darte. Ah, ya, ya, ya. En 2005 nos convocan, vamos de diferentes lugares, se discute el tema, el presidente preside la asamblea, el día siguiente nos vamos todos a los canales, se discute, gran discusión, los transportistas oponiéndose, los de los ómnibus, en fin, no me acuerdo cómo le llaman allá los micros, y se toma la decisión. En 2005, en enero de 2009, el presidente Fernández inauguró los 13 kilómetros y medio de la primera línea de Santo Domingo, subterráneo. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a hacer los proyectos en el doble, triple o cuadro, triple de tiempo? Se hizo, seguramente, el mismo sistema. Y ahí lo bueno es que compiten, compiten las grandes empresas. Claro. Por ejemplo, Odebrecht con Graña y Montero, creo que han hecho una obra extraordinaria que seguramente figura ya en muchos catálogos o en muchos libros de construcción internacionales, porque en 18 meses hacer esa obra no es un juego de niños. Y, por ejemplo, al pasar Javier Prado, se había calculado detener, parar Javier Prado un mes, con el antiguo en tecnología, ¿cuánto se paró? Una noche. Una noche. Las vigas pretensadas, todo lo que se trabajó en la videna, un trabajo extraordinario, técnicos peruanos calificados, ya entrando a una etapa, o sea, como llamamos, la era de subterráneo. No sigamos siendo un país del tercer mundo, ¿no? Nos comprometamos de nuevo con un sistema como sucedió cuando se terminó con los tranvías, que durante los años que ha durado la era del Omnius, hemos gastado miles de millones de dólares en tener un patrimonio, si lo podemos llamar patrimonio automovilístico o de busístico, no sé cómo sea, que debe en ese momento costar nada. Entonces, un tren, primero, debes calcularlo en 30 años. ¿Cuál es el costo en 30 años? El costo de inversión es cuatro veces más grande que un metropolitano, pero con el tiempo, en los 30 años, supera largamente los costos. Claro, porque gastas mucho menos en gasolina, gastas menos en mantenimiento, gastas menos en todo. Exacto. Y tienes todavía enteritas las máquinas para que trabajen 30 años más con una repotenciación. No hay... o sea, es mucho más económico. Y mucha más gente se moviliza, etcétera, más rápida, llega la gente, se ahorra en general en gasolina al país. Y nosotros perdemos, al año, no menos de 2.500 de dólares en Lima, en Lima, al año. Contra mil millones que tendríamos que invertir los próximos ocho años. La idea es que el año 21 lleguemos y tú y yo nos podamos pasear en las cinco linas del tren, recorrer todo Lima en un par de horas y con un sistema moderno funcionando a plenitud. Cumplir los 200 años de independencia con esto. Y esta primera línea, el presidente Humala debe inaugurarla. Estaremos ahí, si nos invita, en el vagón, paseándonos con él. Bien. Alberto Sánchez Ayscorbe, alcalde de La Victoria y expresidente de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico. Especialista en temas de transporte, digamos, ferroviario. Muchas gracias. Gracias a ti. Vamos a una pausa y regresamos ahora con César Villanueva y Jorge Velázquez, presidentes de las regiones de San Martín y Ocayali, respectivamente.